No digas nada, no me reproches El lío nuestro lo arreglamos esta noche No digas nada, no revolvamos Mejor lo hacemos cuando no hablamos No digas nada, estás herida Tú y yo sabemos que son cosas de la vida No digas nada, porque en caliente Nos agredimos tan duramente Los dos sabemos cómo somos lo que hacemos Los dos sabemos que es difícil perdonar Pero sentimos que en el punto nos queremos Que hemos nacido bien o mal, tal para cual Los dos sabemos que un buen día esto se acaba Que somos gente muy difícil ¿Qué podemos decir, уважаемые damas y señoras 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 y señoras